Y continúa la indignación en el municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte del departamento de Antioquia, después de que el individuo que agredió a un sacerdote en plena humilidad fuera dejado en libertad por un juez. Andrés Noreña nos tiene las reacciones de la comunidad. Andrés. Juan Diego, naturalmente en un pueblo donde el 95% de sus 40 mil habitantes son católicos, pues hay mucha indignación, no solamente por el hecho de la agresión, sino por lo que ocurrió en las últimas horas después de que un juzgado en el municipio de Don Matías dejara en libertad a este joven de 22 años. Y si ayer el tema de conversación aquí en el parque principal era la agresión contra el párroco de su iglesia, pues hoy muy seguramente el tema va a ser la liberación de este individuo. Es tanto el repudio que incluso en las últimas horas está por confirmarse el horario. Se confirmó que va a haber una marcha en repudio, en rechazo, no solamente a la agresión, sino también a la liberación de esta persona de 22 años. Y es que extrañas circunstancias han rodeado este acontecimiento aquí en el municipio de Santa Rosa. Incluso en las últimas horas una persona muy allegada a este joven de 22 años que irrumpió, recordemos, el domingo la homilía y agredió con un arma cortopunzante al sacerdote, pues fue asesinado. Las autoridades están por establecer los móviles de este crimen y mientras tanto aquí entonces hay mucha indignación. Información por el momento desde el municipio de Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.